Hola a todos, estoy aquí en el ingreso para el concierto de los Gansardos. Este es el punto de encuentro. Aquí está esta pancarta que es muy particular porque tiene un punto a la localidad, las zonas, ingreso occidental, ingreso oriental, punto de encuentro donde estamos, ingreso occuatino, ingreso oriental, punto de encuentro. Ahora miremos la localidad del concierto. Aquí está, como es la tarjeta, la boleta, un programa de seguridad. Bienvenidos a Gums and Roses, Not in the Slide Time Tour, un concierto organizado por Tayron Eventos y operado por Logística 9-11. Por favor, preste atención a las siguientes recomendaciones. No compre boletas en la calle. Evite ser estafado. Verifique la localidad de su boleta y ubique en este plano la ruta indicada para llegar a la entrada correspondiente. El ingreso al complejo deportivo iniciará desde las 6 de la mañana en el tercer anillo de seguridad. Durante la feira no se permitirá guardar puesto. Las puertas del estadio se abrirán a las 4 de la tarde. A las 7 y 45 de la noche inicia su presentación la banda invitada y a las 9 y 15 de la noche.